Bueno, buenas noches. Bienvenidos al subte. Hoy arrancamos el ciclo de charlas que hacemos anualmente con temas relacionados con el arte. Invitamos a artistas, curadores, críticos. Todo lo que tenga que ver con reflexiones en torno al arte contemporáneo nos preocupa. Y aprovechamos, ya que estamos con narrativas marginales, esta muestra. Invitar a dos de sus artistas. Hoy tenemos a Carlos Guinobard, que es artista y agrónomo. Tiene su obra que se llama Sensación térmica del año 2017 y es la escultura que está hecha con escaleras, que podemos ver acá en la sala. Y Gustavo Tavares, que es también artista y curador. Su obra es Caceroleo, autorretrato del 2017 y es la obra que se encuentra en la sala M, que es un video. Sería bueno que pudieran pasar a verlo antes de irse. Bueno, narrativas marginales es la sexta entrega de exposiciones que el subte realizó con motivo de la publicación que hizo el año pasado, el 2016 Panorama. Fue una publicación que hicimos con cinco curadores sobre artistas contemporáneos uruguayos. Seleccionamos 100 artistas contemporáneos para esta publicación. Y bueno, a partir de esa publicación decidimos hacer exposiciones para mostrar a los artistas, mostrar sus trabajos, más que algo tan, a veces un poco frío como un libro. Y bueno, salieron seis exposiciones y en la número seis, Manuel Neves realizó como una curaduría eligiendo a artistas pertenecientes a Panorama sobre lo que llamó narrativas marginales. No les voy a leer todo el texto para no ser un poco aburrido, pero hay varios ítems del texto que de repente sería bueno que habláramos con los artistas, a ver qué les parece. También es importante para nosotros conocerlos un poco, para los que no los conocen. Tavares ya es amigo de la casa, al vivir tan lejos a veces es más complicado tenerlo, por eso es súper importante para nosotros que él pueda estar hablando sobre su trabajo. Tal vez hacer un poco una presentación de las inquietudes que hace cada uno, las inquietudes que tienen con respecto a su trabajo artístico y después capaz que gozamos un poco algunas de las referencias que hace Manuel Neves sobre narrativas marginales. Carlos, háblame un poco sobre, bueno, tu trabajo, cuál es lo que vemos acá. Contanos un poco sobre tu trabajo en el subte y, bueno, todo eso que rodea a tu trabajo con respecto a los equilibrios y el uso de la escultura. Está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los amigos que han acercado el día de hoy. En realidad, a mí no me gusta hablar mucho sobre las obras. Me parece que es bastante dificultoso transmitir el trabajo de los escultores. Estamos en el ámbito de la plástica y nos expresamos mejor por esos medios que por la palabra. Pero la obra mía gira en torno, digo, tiene mucha relación con el arte pobre y trabajo tanto con objetos hallados que ya han sido manufacturados y me interesa que los materiales tengan historia. A partir de ahí, a lo largo del tiempo he desarrollado un lenguaje donde predominan las líneas, algún tipo de equilibrio. Por lo menos como lo entiendo yo, cada artista trata de establecer un mundo interior donde se van determinando ciertos paradigmas y ciertas reglas que es lo que rige la obra cualquiera sea. En la medida que esas reglas son menos explícitas, me parece que a lo largo del tiempo hace que la obra tenga una identidad propia. En el caso particular de esta, es de una serie que vengo trabajando con escaleras que son en desuso, que son escaleras para la cosecha del citrus. La producción de citrus en Salto es muy importante y se encuentra en un momento muy malo y con una gran crisis. A partir de ahí es que estoy trabajando con ese material. Y en esta obra en particular, yo siempre trato de no controlar el 100% de la obra y me parece que las cosas que le pasan a la obra están buenas y hay que dejar fluir. En el caso particular de esta, se llama sensación térmica porque mientras estaba haciendo, me robaron el taller por segunda vez consecutiva. Entonces decidí dejarla con algunas cosas que pensaba hacer sin terminar y enviarla así por ese título porque era una especie de señal. Muy bien. Gustavo, comentanos un poquito sobre el tema de carceroleo, autorretrato. Describimos, para los que todavía no lo vieron, describimos un poco cómo fue el proceso de trabajo. Bueno, ¿esto funciona? Sí. Gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Bueno, es parte de unas cosas que vengo haciendo hace tiempo que tienen que ver con algunas cosas que me interesan. Así que, algunas, siempre digo lo mismo, es como trabajo sobre lo que entiendo como contradicciones en el concepto de civilización. Y me está interesando bastante la historia. Hace un rato que vengo trabajando con la historia, tanto personal, como nacional, como universal. Depende del tipo de proyecto. Y me interesa como en la historia, contar otra historia que no sea la historia oficial, digamos, o oficiales. sino historias que están un poco en otro lugar, no tan conocido a veces, ni tan utilizado, por ejemplo, por el Estado para contar la historia. En este caso, es como una historia personal, pero a su vez tiene que ver con la historia nacional también. Y es sobre un periodo ahí de fines de los años 80, que tiene que ver con el fin de la dictadura militar que hubo. Las primeras protestas así masivas, caceroleos masivos que había en Montevideo. Y está, tiene que ver un poco con mi memoria sobre eso y cómo contarlo desde otro lugar. Y lo que intenté hacer, a partir de una idea que tuve, más el texto surgió primero. El texto ese que aparece en el video. Primero escribí el texto y después fui viendo cómo hacerlo. Primero hubo una idea y después decidí que era un video, decidí que el sonido tenía mucha importancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hice un curso de sonido, cosas por el estilo en la Escuela de Música, para ver cómo podía hacerlo. En un momento había pensado en juntar a un montón de gente que caceroleara y después que eso fuera disminuyendo hasta quedar una sola persona caceroleando. Después aprendí que lo podía hacer yo solo, ¿no? La computadora, ir grabando de a una. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Fue también todo un proceso de aprendizaje hacerlo. O sea, me metí a hacer cosas que no sabía hacer. Y el resultado es este video donde, bueno, al principio hay mucha gente caceroleando y con el paso del tiempo va quedando una sola persona, que soy yo, que a su vez voy perdiendo la ropa y termino caceroleando desnudo, solo. Que fue un poco eso lo que cuenta el texto que está ahí, ¿no? Bueno, eso. ¿Hubo algún tipo de disparador? O sea, el hecho de traer un acontecimiento que se realizaba durante la dictadura realmente pide algún tipo de reflexión, de contextualización con el momento actual. ¿Hay algún tipo de disparador en este momento de tu vida que haya hecho, bueno, decir, quiero traer este evento del pasado y rememorarlo? Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, increíblemente me parece que cada vez se pone más en contexto. Hay protestas y todas esas cosas masivas en este momento, ¿no? De otra manera es... Pero, bueno, no, el disparador tiene más que ver con cierta decepción así, mía, y que, bueno, que en aquel momento también había como mucha, ¿no? Bueno, no se sabía bien cuando, si la dictadura iba a terminar o no, pero pensábamos que, digamos, que se iban a ir, ¿no? Y que lo que iba a venir iba a ser mejor, sin duda fue mejor. Pero, bueno, ese mejor fue empeorando, digamos. También, también. Hay una parte que siempre está mejor y otra parte que está peor. Y, como, bueno, nada, un poco, para mí, en lo personal, ¿no? Inmediatamente que terminó la dictadura empezó la democracia, la decepción fue tremenda, porque seguía siendo todo igual. No había cambiado casi nada. Habían cambiado los personajes que gobernaban y ciertas libertades, pero otras no. Y la gente desaparecida, siguió desaparecida, y así otras cosas, ¿no? En aquel momento también, por ejemplo, hacían razias, nos llevaban en cana por andar por la calle nomás, no sé. Y eso pasó en todo el gobierno de Sanguinetti. El primer gobierno que, bueno, que se hizo después de la dictadura por elecciones, ¿no? Elecciones con gente que estaba presa, que se podían haber hecho de nuevo, pero no se hicieron. Bueno, bueno, no sé, había como un, también, este, un, un, al principio fue como festejen, ¿no? Y después, nada, después fue lo del voto verde, el voto amarillo, también fue como un cachetazo, así, que ganar al voto amarillo para mí fue tremendo, también, no sé. Entonces, este, un poco como eso, memoria y historia, y bueno, nada, contarla de otra manera, no sé. ¿Y ves cierta analogía entre el pasado, algunas analogías entre el pasado y el presente? Algunas, algunas, ¿no? No se puede comparar, ¿no? Para nada, son otros momentos. Antes de preguntarle algo a Carlos, quería que nos contaras un poco sobre la anécdota que rodea un poco el tema del careceroleo y cómo era que lo vivías vos, porque está en el texto ahí en la sala, pero de repente el público todavía no lo pudo ver y que me cuentes cómo empezaste vos, que había otra persona que también... Sí, al principio, bueno, como todo, toda la familia caceroleando, todo el barrio caceroleando, toda la ciudad caceroleando, el país entero caceroleando, ¿no? Cuando terminó la dictadura ya no... Los caceroleos continuaron, pero ya no era la misma cantidad de gente. Era un acto más como de la gente de izquierda. Yo vivía en un barrio muy... En una cooperativa de viviendas muy grandes, por el Parque Rivera, por ahí, una cooperativa que es de Zunca. Entonces, era un lugar de... Bueno, un barrio de obreros, y bastante organizados, y bueno, tal. Los caceroleros siguieron, pero a la medida que fue pasando el tiempo, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos. Y eso, al final del gobierno de Sanguinetti quedábamos un vecino y yo caceroleando todos los miércoles a las 7, durante 15 minutos. Yo seguía caceroleando, porque a mí me parecía que todo era una mierda. Y al final, hasta mi vecino también dejó de cacerolear. Y yo seguí caceroleando. Y seguí unos cuantos meses. A los miércoles a las 7, salía a cacerolear. Y nada, lo que digo ahí en el texto es que tal vez estaba haciendo algún tipo de... Ahora lo veo como una acción artística. En aquel momento lo veía más como algo solamente político. Digo artística porque era como muy performático, capaz, el asunto. Incluso yo tomaba el tiempo y que eran 15 minutos exactos. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también había hecho otras acciones con amigos. Hacíamos cosas en el... Seguíamos haciendo cosas por el estilo que eran bastante raras y que salían de lo que hacían los demás. Algo que habían empezado a hacer, sí, todos. Después no lo hacían todos. No lo hacía nadie. Bien. Carlos, tu propuesta es más cruda desde el punto de vista formal. Hay referencias muy claras con... Bueno, lo que decías vos con el arte povera. Y tu preocupación siempre es la escultura. A mí, yo lo que he visto de repente en tus trabajos siempre es como esa necesidad de generar desestabilidad. Obras que están apoyadas en la pared y que si alguien pasa y las toca se pueden caer. Toda esa cuestión que tiene que ver con lo que no es estable. Y al momento de instalar esta obra acá en el subte fue bastante... Tuvimos que agregar... No, no, cobardes. Cobardes. Bueno, es una cuestión de cuidado por la gente que viene, por cuestiones de seguridad. Te tengo que pedir las disculpas por no poner la obra como debería estar. Justo está mi abogado. Está presente mi abogado. Pero de todos modos nosotros tenemos que salvaguardar a todas las personas que llegan y si se cae no hay abogado que te salve. Como te decía, fue bastante complicado dejarla estable, que se parara ahí en su lugar. Y bueno, ¿de dónde nace esa preocupación o esa inquietud? ¿Hay referentes que te hayan hecho ir por ese camino? Digo, ¿a qué se refiere toda esta cuestión del equilibrio? La obra mía, mirando para atrás las cosas que he hecho, siempre trato de que desde el punto de vista formal tengan una cierta armonía. Todo eso se lo agradezco también a Daniel Galo, que fue mi maestro. Y a Nelson Ramos por interpósita persona también. Yo me siento heredero de esa tradición del taller Ramos también. Pero siempre he tenido mucho cuidado en no caer en lo placentero. He tratado de que la obra, mismo el trabajo, cuando hay trabajos de pulidos, y son realmente acciones muy placenteras que te pueden llevar solo por el efecto del placer que te produce pulir y que quede lindo y todo eso, que la obra se vaya lejos de donde uno quiera. Entonces, he tratado de buscar siempre la aspereza o lo inacabado como parte del control sobre la obra. Por otro lado, otro componente ha sido el humor, siempre un poco ácido y no muy explícito. Y lo otro que tiene que ver es esa incomodidad de crear cierta incomodidad en el espectador de algo que parezca que está totalmente resuelto, pero que le crea cierta incertidumbre, ya sea por una línea que se va para un lado que no sería lo intuitivo. Inclusive he hecho algunos cuadros hace unos años que eran muy molestos. Todo el mundo me decía porque eran casi bien pintados desde el punto de vista de las perspectivas si había siempre algo que molestaba. Creo que forma parte de la obra y del interés del arte es de generar ese tipo de cuestionamientos. Si bien aclaro que siempre los planteo desde el punto de vista formal. No me enrollo mucho en las historias. Otra de las cosas que como siempre veo que se presentan en tu trabajo es eso que se revela que se ve en la intervención del artista. Hay una clara referencia de que se ve parte de lo que fue el objeto. Vemos en la escalera como las partes netamente que estaban hace, no sé, antes de que el objeto estuviera en tus manos. Y después esa parte de intervención que haces con esos lijados, esos pulidos, donde llegás a la madera más cruda, donde incluso la pulís. Hay como equilibrios entre opuestos siempre, entre la intervención del artista y la memoria del objeto. Lo pobre era con eso de agarrar objetos que ya tuvieron una vida, que terminaron una función. Y esa referencia a que está a la mano del artista, que está cuidado, que está pulido. ¿Hay como que revelás cierta mentira en la actividad artística? Hasta el final venía totalmente de acuerdo. Ahora no entendí. A que se visualiza que el artista es el que hace el objeto, más que nada. Porque en otros casos, uno no piensa en el artista. En realidad ve mucho más la obra y en esto se ve el proceso. Hay como, bueno, ¿esto lo hizo Guinobardi o esto no? Desde ese lugar me refiero a la mentira. Sí, no. Me interesa... El distinto tratamiento tiene que ver con los circuitos visuales. La idea es mantener interés en toda la obra. Entonces, en la medida que... Me manejo con la forma, con el color y también con el tratamiento que le doy. Eso me permite tener tres circuitos distintos desde el punto de vista formal. Uno que estaría dado por los colores, otro por la forma y otro por el distinto tratamiento. ¿El color era propio de la escalera o lo modificaste vos? Color era el de la escalera. Después fue repintado en algunas partes. Inclusive la pata es postiza, no es la pata original de la... Ahí tenía otra madera poniéndola en pinotea, con otro... Ese tipo de cambio sí me interesa hacer. Y siempre me interesa dejar algo rústico, o sea, del material original que se establezca. ¿El humor que... ¿Se puede decir que tiene cierto sentido el humor la obra? Algo así como que el que intenta subir a la escalera se termina cayendo porque es imposible subirse. Sí, tiene cierta relación con lo del... He hecho otras que eran como una especie de cabinas o de receptáculos que tenían una escalera que tampoco se podía entrar. Aquella difícil, una que se expuso en una exposición colectiva se llamaba Uruguay, la que tenía el Ruleman. Que la foto original la sacamos en el río Uruguay, con la obra metida en el río, con unos remos, como si fuera una nave imposible. Todo tiene que ver, sobre todo con... Un poco de humor absurdo, pero con la dificultad. Yo creo que eso hace llegar a la uruguayidad. Viniendo por un lado de tu actividad como artista, se ve poco tu trabajo acá en Montevideo. ¿Es difícil la distancia? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste acá? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Salto? ¿Al cerro? A Salto. A Salto, hace mucho. Bueno. Bueno, pero ¿cómo eso refleja en tu posibilidad de exponer acá, de exponer allá? ¿Cómo se desarrolla tu trabajo? Y yo creo que la capacidad de estar presente acá un poco radica en la amplitud de que he sido convocado varias veces. Pero también en las posibilidades que me da el hecho de tener otra profesión y tener posibilidades económicas para enfrentar todos los costos que implica estar presente en Montevideo. Creo que es un debe muy grande de la cultura. El caso mío te diría que es el contrario. Digo, se vendría a ser la excepción. Y toda la presencia acá siempre implica un esfuerzo extra que en la medida que no, que es una cosa que sí, que no he claudicado, de cambiar la obra por otro formato para que me quede más cómodo. Pienso que es un problema de todos los artistas del interior. Bien. Con respecto al texto curatorial que manejó Neves y por el cual los convocó, ¿ven una conexión con el texto curatorial? Digo, porque a veces es... Una cosa es la obra. El artista piensa la obra por determinadas cosas, objetivos, anclada en un tema. Y de repente hay un guión curatorial y en esa relación que se da entre artista y curador no siempre coinciden en cuál es la conexión. O a veces el artista entiende que su obra para un lado y el curador interpreta a otro. Cuando leyeron el texto curatorial, ¿entendieron que había una conexión, que tenía que ver, que estaban como bien elegidos? Carlos. Sí, creo que Neves escribió un texto suficientemente ambivo para que todos quedemos contentos. Sí, lástima que no está Neves. Tendría que estar, aunque sea en una pantallita. A mí me dijo, mirá, exponé lo que quieras. Exponé lo que quieras que va bien. No, nos conocemos... Con Neves vengo trabajando hace tiempo. Estamos armando una exposición individual mía para el año que viene y ya hace como dos años que cada vez que viene va a mi taller y charlamos y todo. Conoce bastante mi obra. Me dijo, hacé lo que quieras, exponé cualquiera de las cosas. Le parecía a él que encajaba dentro de la propuesta de él. Y a mí también me parece que sí. Digo, es bien una narración, pero... Lo mismo pasó en mi caso. Lo mismo pasó en mi caso. Hablamos y me dijo, mirá, lo que vos hagas va a estar bien. Creo que es una ventaja cuando laburás con un curador que conoce realmente tu laburo, que ya está, que lo vio muchas veces, que charló contigo muchas veces, que no es el primer acercamiento, sino que ya viene de hace años, años, un montón de tiempo. Entonces, bueno, hay también una confianza. Yo creo que lo que... De pronto hay varios tipos de curadurías, ¿no? Hay curadurías en las que necesariamente necesitas elegir una obra. Algo así como cuando hay artistas que se dedican a la pintura, vos haces una exposición sobre... Por decir algo bastante abstracto. Haces una exposición sobre color rojo y vas a elegir una obra determinada de un artista, ¿no? Porque no siempre trabaja el rojo y decís, bueno, esta es la mejor obra de tal artista con respecto al rojo. En ese caso sería imposible pedirle al artista, bueno, tráeme cualquier cosa, porque el tema sería como tan acotado que sería imposible de hacer que exposición y obra como que encajaran y que la obra fuera apropiada para dicha muestra. En este caso creo que Manuel maneja... Para tratar de entenderlo un poco, maneja como una cuestión dentro del metalenguaje. Algo así como un texto por encima de todo que pueda abarcar a este tipo de artistas, a ustedes dos y al resto de los artistas de la muestra. Y entonces él dice algunas cosas como, bueno, que todas las obras entran dentro de lo narrativo. Algo así como que todas las obras tienen una historia dentro. Entonces, de alguna manera, si hay artistas que siempre trabajan narrativas, aunque los textos o los temas o los discursos de cada una de esas narrativas sea distinto, sí podrían estar metidos dentro de la muestra. Y eso evitaría algo así como, bueno, que ustedes trajeran una obra que no fuera apropiada. Como si hiciéramos una exposición de escultores y llamamos a Pascale, va a traer una escultura. Le puedo decir, tráeme cualquier cosa. Y es, bueno, es un buen artista, es un escultor y entraría dentro de la muestra. Para un poco relativizar esa cuestión de que parece tan trivial, que diga, bueno, tráeme cualquier cosa. Más que nada por ese lado. Yo creo que el tráeme cualquier cosa es un crédito concedido al artista en base al conocimiento, la confianza y todo. Sabiendo, y que creo que es una manera muy cómoda de trabajar y a mí es la que más me gusta. Es cosa seria, che. Claro, tráeme cualquier cosa, pero es una cosa seria. Me parece eso. Bien. Salvando esta breve discusión o disquisición. Alguna de las cosas que dice Manuel acá sobre la cultura uruguaya. Dice, su cultura homogámica mantiene un delicado equilibrio entre lo aldeano y lo global, entre lo político y lo estético, entre la erudicción y frivolidad, entre la influencia y la omisión, entre la nostalgia y la amnesia. ¿A ustedes les parece que Uruguay de alguna manera es una cuestión de esas desmezclas de cosas como hace Manuel acá? ¿Y ven que eso puede estar incluido dentro de sus trabajos? En tu caso manejas como muchas dualidades, ¿no? Sí. Y Manuel también habla de esas dualidades entre lo aldeano y lo global, que era más o menos lo que planteabas con respecto al estar afuera, estar en Salto y estar en Montevideo. Y eso que genera determinadas dificultades para la circulación de tu trabajo. Te vuelvo, digo, creo que el texto es válido en su amplitud. Creo que todas las obras se pueden de alguna manera encasillar en alguna de esas antinomias que están planteadas. A mí me gusta la escultura. Por eso te decía que no me gustan mucho las palabras. Prefiero las esculturas a las palabras, o las obras a las palabras. Sí. Pasa que el texto es muy... Muy abarcador. Claro. Es como... Bueno, quedamos bien con todo el mundo. Este... No podemos hablar de... No, por eso. Estaría bueno que estuviera una pantallita con Neves acá. Este... Me parece que... Bueno, a mi caso, mi trabajo bastante ecléctico y un día hago una... No soy escultor, pero hago esculturas. No soy videoartista y hago videos. Y también me pasa que a veces trabajo cosas que son muy locales y otras que son un poco más... Más globales, capaz. Mismo lo de los caceroleos no es solo uruguayo. Capaz que de casi toda Latinoamérica y más o menos en las mismas fechas. Capaz que ese video lo ven en Argentina o en Brasil o en Chile y se entiende perfectamente. Pero se entiende como se entiende acá. No sé si lo ve un chino. Me parece que no. No va a entender nada. No es muy global. Pero otras obras que tengo, sí. Son más globales. Entonces, no sé. Me parece que... El texto funciona. Es como una cosa así. Capaz que estamos acostumbrados a... Bueno, en esta última época, los últimos años, el narrativo ya está más presente dentro del arte. Pero de repente hace 30 años atrás, lo narrativo no era protagonista. No sería tan fácil discernir. Más que nada con los artistas modernos que de repente se preocupaban por el lenguaje, por la pintura en sí misma. No había una narración de la pintura. Era pintar por pintar. La escultura, una escultura como más dura. Yo hace 30 años empecé y no pintaba por pintar. No estoy de acuerdo. Me refiero a los artistas de determinada época. Hace 30 años no era tu época aún, Tabárez. Eras muy joven. Era mi comienzo. Eran tus comienzos. Era muy joven. Pero me refiero que a distintas épocas de la historia del arte y en el arte nacional también se ve. La cuestión narrativa no siempre está presente. De repente él hace una referencia como que, más que nada en lo narrativo, es como en el arte premoderno. Antes de las estéticas modernas, de las vanguardias, la narrativa era mucho más importante. Eso se disuelve un poco cuando aparece el arte por el arte. Y después se recupera en el arte de la posmodernidad, los 80, los 90. Sí, porque el arte moderno es muy formal. Todos están preocupados por formalidades, más que nada. Exacto. Y creo que más o menos el tema de la narrativa viene por ese lado. Por marcar que una época ya está caracterizada por determinadas narrativas, por historias que cuentan las obras, como casi todas las obras de acá. Y, bueno, más que nada por el tema de qué tan ambiguo y qué tan específico puede ser un texto curatorial. Eso por un lado. Con el tema de panorama, me gustaría saber qué opinión tienen sobre el libro, cómo se siente la posibilidad de estar dentro de la publicación, qué desventajas le ven, qué importancia le ven a la publicación que realizamos con motivo de los 80 años de SUTE. Y que, bueno, de alguna manera que te elijan para estar dentro de una publicación, dentro de 100 artistas, es algo como bastante destacado. Bueno, realmente es un honor haber sido seleccionado para este libro. Es un libro de una calidad internacional realmente y creo que sirve como buena muestra de lo que es el arte uruguayo. Creo que sirve. De hecho, yo ya lo he usado como referencia para algún contacto en el exterior. Y, bueno, el otro comentario que le habrán llegado mucho más fuerte es de las omisiones que creo que es difícil. Es un tema muy difícil la selección. A mí, realmente, el sentimiento es ambivo por el entendido de que me parece que había gente que debería estar, digo, estoy yo y no está afuera. Pero, bueno, es todo lo duro que es hacer una selección. Quien no haya hecho una selección sabe que no sabe lo duro que es. ¿Por qué me mirás con esa cara? No, no, porque yo ya he escuchado tus opiniones pero me gustaría que la gente... No, el libro es buenísimo, muy necesario. Hace rato que era necesario. Como todo libro tiene cosas para señalar. Pero me parece que más que nada para aplaudir. Está buenísimo. La calidad es muy buena. Hay artistas que faltan y hay artistas que sobran. Pero es la selección que hicieron estos curadores. Y es como un director técnico de la selección. Pone a tal jugador, a otro no. Y, bueno, hay una gente que queda enojada y otras quedan contentos. Me parece que igual, como es eso, da un panorama de cómo está la cosa, de qué es lo que hay. Yo digo que hay algunos artistas que capaz que no deberían estar porque no hacen arte contemporáneo. Son muy buenos, hacen otra cosa. Pero, bueno, no se define ahí qué es lo que es arte contemporáneo. No lo voy a definir yo tampoco. Pero eso es mi pensamiento, así, muy personal. Después me parece buenísimo que exista. Y, en realidad, hubieron también otros temas ahí, que tenían que ver con recursos, con dinero, con esto, con lo otro. Si no me pagan, no estoy. O sea, hubo gente convocada y que rechazó estar ahí. Y yo lo que valoro, en realidad, es que hubo un colectivo de 100 personas que dijeron, vamos a estar, aunque no nos paguen nada, aunque seamos nosotros los que ponemos las fotos, aunque seamos nosotros los que ponemos los textos, aunque ponemos nosotros, vamos a estar igual. Y eso creo que es buenísimo. Porque no hacemos casi nada colectivamente. Somos un desastre como colectivo. Es una cosa que no estamos pudiendo... No tenemos un sindicato, no tenemos reuniones de artistas que digan, bueno, vamos a reclamar tal cosa o a ponernos a hacer tal otra o a aportar de tal lugar. Como que nos cuesta horrores eso, trabajar colectivamente, tener una posición así, igual entre todos, ¿viste? Estamos todos para un lado, para el otro, todos medios y no sé qué. Bueno, en este caso, hubo 100 personas que dijeron que sí a algo. Nada, me parece que eso también es... Digo, yo estoy adentro del asunto, entonces capaz que no sé cómo se ve decir esto. Pero hubo gente que dijo, yo no estoy si no me pagan. Cosas por el estilo. Muy poca. Sí, muy poca, por suerte muy poca. Una sola. No sé. Muchos sabrás.